Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mass Effect Andromeda, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo terminamos la parte de la cosa esta, de la nave relicta que estaba ahí estrellada Conseguimos el núcleo motriz, hicimos las paces, vamos a decir Qué bien, hombre Bueno Bueno, vale, hicimos las paces con Morda y ahora ya tenemos, vamos a decir permiso para crear un asentamiento No, vale, es que tengo que hablar con el otro Quería ver si han cambiado lo que tienen para vender aquí No, siguen siendo solo módulos, ¿no? Minerales, aumento Y esto que en verdad no me hace falta Pero bueno Así que nada, vamos a ir a Nueva Tuchanca, no exactamente a la ciudad, pero casi Y vamos a crear el asentamiento justo al lado de ellos Y a ver qué pasa Ya nos queda, yo creo que nos tiene que quedar poco para terminar el juego, eh Yo quiero asumir que sí Vale Hay un camino aquí Y nada Pero me parece que sea tan, tan, tan cerca, tío Me resulta un tanto, ¿veis? Lo que os digo, me he preguntado dónde hubiera sido si no hubiéramos Hecho las paces con Morda, pero bueno A lo mejor no había otra posibilidad de hacerlo aquí, pero bueno No sé ¿Verdad? 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 Yo me lo imagino que a Tan no... Este es el último camino, Pathfinder El último saludo, que pensamos que nos perdimos ¿Verdad? ¿Verdad? Y se va a ser probablemente un de los trackers de Dr. Kennedy ¿Verdad? Vejame el sistema de Zaubera Ella y su hijo aún es una prioridad Pero para ahora necesito tu voz Para recordarles lo que esto significaba Verdad! ¡Verdad! Arriba a las pasas Es parece más importante que eso Es cuestión de lanzar un tomo No contar toda la historia Gracias a los Crogüenses haciendo lo que los Crogüenses hicieron Es Savior, enálvando y enberto de todo Tenemos otro hogar No es tanузo No es segura Pero no es llevarlo a la primavera Nuevo a Chanka Uno para el registro, Pathfinder Adison le dieron Muy bien, madre mía, ya estoy dentro de... Me han construido, me han hecho... Y han puesto un boomerang, me encanta el nombre ¿Qué le pasa a las caras? ¿Qué le pasa a este señor? Muy bien, no está, eh ¿Ahora, tío, yo? No sé si es por tema de iluminación O que parece un negro albino, directamente ¿Ah, sí? Enough about me, you're here for the good stuff Look what boomerang has got for you Oh, ok Esto sí me interesa No esto es exactamente Mira pesada, mira de francotirador Mira de fusil de asalto, no me interesa El sector calibra de pistola, el sector de francotirador Pfff, vaya puta mierda, ¿no? Esto lo puedo vender, eh Este es mi revenal antiguo, que lo puedo vender Esto lo puedo vender Esto lo puedo vender Esto lo puedo vender Tendría que meter uno de estos dos cañones, tío Pero es que Es que el que tengo equipado ahora mismo Nunca me acuerdo de cuánto es El que tengo equipado es un cañón normal de escopeta Creo que de nivel 6 Que no tiene penalización Pero bueno Wow, bueno De verdad ¿Sabes quién no va a volver? Yo a comprarte Venga, tío Tiene que haber algo con el puñetero gusano, eh Por favor, no me falléis Mira a mí una vez Qué molona Coño, me cae Joder, qué poco seguro es esto, ¿no? Madre mía A ver A ver que sí que te caes aquí, ¿no? Pero, tío Que la gente Me puede morir por esto, eh Yo porque soy un Pathfinder Que si, ¿no? Bueno, a ver No sé con quién tengo que hablar Pero vamos a suponer que es aquí Bueno, no, pero bueno Aquí Joder, ya empezamos con los conflictos Karista Chana Andromeda Initiative Aquí para observar operaciones Y intentar reparar relaciones Entre el Nexus Y el NACMOR Es un gran cumplimiento Securando su cooperación No podemos ser divididos Necesitamos trabajar juntos Para sobrevivir Yo entiendo Y prometo Y prometo hacer todo lo que puedo Para mantener relaciones ¿Cómo es la situación aquí? En realidad Yo tengo una preocupación Hay un arquitecto remnant en el área ¿Tienes incluso visto en tu camino? Si nos detecta O todo el Krogan Se va a atacar Voy a ver lo que puedo hacer Gracias, Ryder En el momento Tengo nuestra seguridad Pero el arquitecto es Espérate El arquitecto es El gusano estaba por aquí Voy a poner un receptor aquí Y me mandan para acá Entonces O sea, el arquitecto Eso es el gusano Vale Vamos a ir poquito a poco Voy a hacer esto También voy a mirar Si hay algo más por ahí Ya sabéis que hay algunas misiones Que si no te acercan Lo suficiente O incluso si hablas Hombre, debería de salir el ¿What? No puedo hacer nada No parece que No parece que pueda hacer mucho aquí Ok La ventaja de los Krogan Es que si alguien Los quisiera atacar Nos iban a atacar Antes a nosotros Uh-oh, Karist Tell a todos Dejad a la parte de esta área Ah, Jonah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jonah? Tío, ¿por qué estos cereales Están en todos lados? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este gran cuerpo? Tengo un sistema de irrigación Instalado debajo de tus pies Pues si, ¿qué pasa, Don? Cualmente me gusta Es una vez que se me diera A la vez que Hazte de asegurar A la parte de tus pies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si chicas de Boomerang Es un tipo Buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? puede ser útil. Supongo que estás estudiando agricultura. Un poco. He diseñado una máquina agricultura que funciona mejor en las terras aridas. Realmente aridas, en este caso. Mucho trabajo con los botanistas de la Colonia de Krogan para darles lo que necesitan. Sé a Vorn, es un buen hombre. Un científico brillante, mucho antes de su tiempo. Solo estoy haciendo lo mejor para seguir. Que bien. Nos vemos en el próximo. Lo mismo, se pueden escanear los cereales y nunca lo he intentado, no sé. Eso es un chiste. Eso es un chiste. Os lo juro, eh. Y dice... Y se ha estado... Algo así, ¿no? Se ha estado tomando los supositorios que le receté. Saben fatal, doctores, que no son muy para comer. Algo así. Exactamente como han hecho. Vamos. Vamos. Oh. No. 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 No habían encontrado ninguna diferencia fisiológica de las hembras salarianas a los machos, tío. No. 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 No sé, no. voy a llamar frente, pero tienen más redondeados que por lo general, o a lo mejor es una cosa de edad, no lo sé, pero los salarianos es que no hay ninguno de ellos. Si usamos el remnante a nuestra advertencia, Elodin no será el único mundo que nos aseguramos. Espero ver eso. ¿Qué estudias aquí? El clima evolucionante de Elodin y la posibilidad de agua. Ya están en las puertas de la tierra, pero puede ser purificado. Mi trabajo es ver si algún día puede llegar a la superficie. ¿Puedes imaginar? Los ríos, quizás el lago de Elodin. Eso sería enorme. Las llaves y el suelo que puede mantener agua. Eso es todo lo que necesitamos. Esperamos que el baú lo sirva. Parece que el baú ha hecho una gran diferencia hasta ahora. Esa es una discapacidad. Desde que has activado el baú, he observado los principios de formaciones de la llave. Que bien. Algunas de ellas son incluso nimbus. La llave de la llave de la llave. A meses de ahora, podríamos ver la llave real. La llave de la llave en Elodin. No lo puedo ni imaginar. Lo puedo. Y es hermoso. Cuidado. Hola. Te digo que el lago ese subterráneo de la misión de la tipa esta, el agua era potable. En teoría. Pues no sé yo si hay algo más que hacer por aquí. Parece que no hay más misiones. Tengo esto por si hubiera... Ahora. Muy bien. Muy bien. Drac. Perfecto. Ok. Ahí arriba. Vale. Se sube. Por... Voy a tener que dar un buen rodeo, ¿verdad? Eh... What? Por ahí no voy a poder subir, ¿verdad? Ah, pues sí. Pues no es aquí. Ah, que no es aquí. Coño, mucho más lejos, joder. Pero la intención era buena, eh. Yo voy a seguir por aquí. Vale. Ya que he subido, ¿pa' qué vamos a bajar? Porque no es en la misma montaña. Tío, como tenga... Es en el mismo sitio de antes, ¿verdad? Donde costó horrores subir. Qué cabrones son, tío. Es el mismo sitio, ¿no? ¿Se acordáis, no? Ah, pues mira. Ahora no me ha costado absolutamente nada, ¿vale? Maravilloso. Nada, nada. Vale. Nueve. Me encanta porque... Te digo que me encanta porque te... Te ponen todas las... Te dicen, he encontrado un sitio que sería bueno para instalar... ¡Ay, Dios! Eso tiene que ser un arquitecto, tío. Aunque sea en otras zonas. Es que de verdad... Me da mucho mal rollo. Bueno, vamos a hacer esto. Que es lo único que nos queda, ¿verdad? De momento, sí. ¡Ay, qué bien! ¡Ah, mira lo que está ahí! ¡Bueno, esta zona es mala, eh, para luchar! Vale. Hay que hacer algo, o...? Vale, primero las patas, ¿verdad? ¡Buah, qué paliza! Vale. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las cosas estas, ¿eh? Venga, muere. Dios, este me va a costar cero, veréis. Vale, ahora es cuando aparecen los... Los relictos, ¿no? No es un baby, sincero, hombre. ¡Ah! Por favor. Bueno, bueno. Es mejor con la escopeta, tío. Es mucho mejor con la escopeta. A ver, ¿a dónde va ahora? Me gusta mucho esta batalla, tío. Pero... Porque le da una dificultad diferente al juego, tío. ¿Entiendes? Aparte que resultan visualmente bastante impresionantes, eh. Vale. Eh, eh, eh. ¿Por qué no me dejan...? ¿Por qué no me dejan matar, matarlo más rápido que sí, no? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, venga! ¡Oh, vale, no! ¡Joder! Ya estoy sin vida, ¿eh? Eso no es vida, pero bueno. Eso es de atrás, sí. Vuelve, ¿no? No, 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 no. ¿Cuál es la pierna que falta? ¿La pata que falta? Coño, coño, es que estoy dentro de un campo. Tío, ¿no es verdad? ¿Qué? Pero... No entiendo, tío. Allí, coño. Pero... Joder, que está al otro lado. Tío, lo que sé, tío, es que... Me encanta que pasen los proyectiles por encima, ¿sabes? O sea, por debajo. Se cambia la pierna, tío. ¡Dío! Creo que cambia la pierna. Está... No puedo manarlo por lo que quiera. Voy a esperar a romperlo del top. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 vamos para allá ya o que? o falta la cabeza no? otra vez? vamos para allá coño ostia mira que guapo esto eh esto es muy bueno osea si te centras en una sola es muy bueno y creo que es el primero de ese estilo que consigo eh bueno listo pues vamonos ok ya espérate ya a ver si hubiera algo del estilo en plan mejor un 20% un 15% a combate y otro 15% a tecnológico incluso compensa eh porque yo uso dos poderes tecnológicos y solo uno y solo uno de combate eh y como el ataque cuerpo a cuerpo tampoco lo uso yo creo que me compensaría eh bastante ahora mismo no lo puedo equipar lo tengo que equipar en un de estos de equipamiento pero bueno pero bueno tío el gusano por favor dime que algo puedo hacer con él buenas noticias el arquitecto es pacificado puede llegar cerca pero no sea un peligro eso es un riqueza gracias writer ya está en serio tío espérate no me creo que nadie me vaya a dar una misión del bicharraco ese tío que esté ahí que esté ahí para hacer bonito vamos a ver a ver si aquí hay alguna misión nueva ahora que está el puesto esta gente esta gente nada nada voy a bajar espérate quiero ver un momentito what? no está el otro? ah ok mira me era un guerrero y voy a bajar puta mierda de verdad voy a bajar y voy a y si no hay nada que tiene toda la pinta loca somos amigos ahora bueno pues parece que no somos tan amigos nada 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 sobre el me cago track the neck feliz de hablar Pathfinder no 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 A ver, puede ser que haya que volver en algún momento, ¿eh? No lo descarto porque ha pasado otras veces Pero oye, yo que sé Emm... Bueno, pues nada Emm... Creo que nos vamos, ¿eh? Ah, pues a cada hora tenemos que ir Y también para este Creo que para la de Pibi también, ¿no? Esto también habrá que rastrear ahora, supongo, cuando salgamos En el punto de navegación Hostia, esto hay que mirarlo también, ¿eh? Esto no hemos hecho nada Lo de Pibi Vale, lo de Pibi eran otros sistemas, ¿verdad? ¿Y qué más? Vuelve al control del Nexus Ah, lo del Nagmor, es verdad Lo del Nagmor, lo del Drac, joder Bueno, pues nos vamos, ¿vale? No era eso, pero vale Emm... Vámonos Se deberían aquí dar la opción de directamente Subir a la nave, tío, pero bueno Ok ¿Por qué? Bueno, existe la posibilidad de que ahora me vayan mandando un mensaje, ¿no? Eh... no Me está entrando, pero un bajón de animosidad Increíble, o sea Pensaba, estaba yo diciendo Tengo tres puntos más, chaval Esto la verdad es que me da un poco igual, pero bueno Partidos de caza, me da igual Me da igual Me da muy igual Me da muy igual Me da bastante igual A ver si es de campo Puedo meter esto por... Porque, yo qué sé Por investir Porque... Mira, esto es que no sirve para nada Esto... Reduce la cantidad de tiempo requerido para obtener Esto igual, es lo mismo Porque básicamente baja el cronómetro este Y es que no me sirve de nada Luego aquí Eh... sí, me puedo conseguir más objetos No digo que no Esto no los uso Esto Estaría bien Pero tampoco Es que me hagan falta más créditos Y esto, a fin de cuentas, es más créditos Así que... Voy a poner esto Así aparecen más puntos de minería Y puedo sacar más minerales Mientras me muevo Yo qué sé Eh... bueno Pues visto o no visto Eh... Vamos a hacer una cosa Como en Kadara tenemos dos misiones que terminar Vamos a ir a Kadara Vale, vamos a dejar la misión de Pibi para... Para el siguiente vídeo ¿Esta era la que he mandado a un rastreador y se explotaba o...? Y estoy tomando Kett Drive, Wash Ahora que los Kett están involucrados... ¡Diamma! ¡Ven a cerca! ¡Ojo a él! No, ahora explotaba esto ¿Puede ser? Calo fue correcto Signos de Kett Pero estoy tomando datos Los cuatro tráqueros nos dan un punto de origen En VOLD Venga, ya Ese planeta no tiene falta de Kett Bueno No queremos un bebé cerca de Exaltación O Rokar Tenemos que encontrarlos en VOLD Pues nada Coloca un puesto ¿Cómo que en espera? ¿Cómo va a estar en espera? Coloca un puesto para traer un satélite rastreador En fin Bueno, como decía Vamos a ir a Kadara ¿Vale? Y... Y vamos a terminar Esas dos misiones que hay pendientes Bueno, no sé si las vamos a terminar Pero bueno Una es hablar con Drag No sé por qué Luego aparte Tenemos que ir al Nexus A hablar con Drag O sea, con el Esto Para lo de Spender Yo de verdad Que coñazo Se hace esto a veces ¿Qué? Esto no es ¡Ah, vale! No, no, no Esto no es A Kadara A Kadara Lo de este Es relativamente fácil También Aunque es muy probable Que lo de Cole Dalton O sea, la misión esa No termine aquí ¿Es este, no? ¿No es este? Así ¿Qué? 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 O sea, tengo una superinteligencia artificial Conectada a mi cerebro Que es capaz de hacer cosas increíbles Y hablar idiomas Informáticos De algunos de estos ¿Vale? De algunos O sea, de razas alienígenas Pero me Me hace falta que este señor Me dé una contraseña De cuatro dígitos ¿Vale? Y esta puerta Sigue siendo horriblemente lenta de abrir Obviamente Y esta puerta También, ¿verdad? Tengo que comprar mods aquí Que aquí sé que había muchas cosas para comprar Macho No vale ¿Vale? 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 ¿Oh, esto? ¿Alguien idiot Que se ha hablado De hacer un competidor de mi Y con mi De tus amigos Nuestro ¡No! No en mi bar No sé Sabo ¡Nexus! De tu gente Dejó a mis amigos Ahora Dejó a Dejó a Dejó Dejó a Dejó a Dejó a ¡No te ¿Vale? 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 Empezar esto, voy a terminar. ¿Sí? ¿Tienes un ejército? No necesito un ejército. Tengo un Krogan. ¿Qué piensas que haces? Coño, me he equivocado el otón, pero le... Se Krogan de mil años le acaba de pegar a una mujer, eh. No es por nada, pero... Por favor, eh. Madre mía. Madre mía, qué grupo más diverso, ¿no? El salariano. Ya me está echando, a ver si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Vols, al might, quads! ¡Estoy muy viejo por esta cosa! ¡Ah! ¡Hey, Reiter! ¡Me lo hago un favor! ¡No te digas a Cache sobre esto! ¡Tengo que te acerciado! ¡Tengo que te acerciado! ¡Pero que te acerciado! ¡No quiero que te preocupes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, qué bueno... Esta cena era completamente innecesaria, pero... absolutamente necesaria. ¿Qué puedo obtener a ti? No. Digo, por si hubiera... Muy bien. Tengo algo que creo que te amabas. Cargador de reserva, este es el que me gusta, ¿veis? El pesado y este. No, este no es. Cargador ligero, cargador pesado. A ver, cargador este. Esto me lo compro. ¿Qué más? Cargador pesado de pistola, no. Cargador térmico extra, no. Cargador de pistola, cañón corto de escopeta, no. Cañón corto de fusil de asalto, no. Cañón corto de pistola, no. Cañón largo de fusil de asalto, no. Aunque este me da un poco igual, ¿eh? ¿Verdad? Cañón ventilado, no. Cañón de escopeta, este sí. Cañón de francotirador. Cañón de fusil de asalto. Este es 17% y este es un 20%. Lo voy a pillar porque, como tiene mucha capacidad, el revenant me da un poco igual. Vale, cuerpo a cuerpo me da un poco igual. Cuerpo, cuerpo a cuerpo, pistola. Culata ligera, a ver. Culata pesada. El peso. Culata fácil de asalto. 90, 116. Va a pillar a este, tío. Es mucho mejor. Materias experimentales no me sirve de nada, nada. Materias rayados. A ver, vamos. Me pido de escopeta. Este sí que me da un poco igual, pero voy a pillar el normal. El cargador no lo quiero bajar tanto. Voy a un receptor de escopeta. Un receptor de fusil de asalto. Y ya está. Me falta algo. Que es el optimizador de cuerpo a cuerpo, que la verdad es que me da bastante igual. Porque está el cuerpo a cuerpo ligero y el pesado. Culata he pillado una de estas, sí. Pero bueno, por lo menos algunos... Algunos buenos he pillado, que me vienen bien. Bueno, pues... Es verdad que tengo puntos para gastar. Hay que gastarlos en biótica. Devolución de los efectos. Me da igual. Contra escudos de todas las combinaciones. Eso está bien. Biótica. Biótica. Derriba de los no. Esto. De todas las combinaciones. Muy bien. Canalizador cinético. Guardián biótico. Asesino del frente. Y héroe innovador. Que también me queda uno más. 78 puntos necesito gastar. Podría ajustarlo. Una vez más. Porque... De aquí puedo quitarme estos puntos que he gastado. Y de aquí puedo quitarme estos puntos que he gastado. Y volverme a poner... 78 en cada... 78 hemos dicho, ¿verdad? 78 puntos en los tres, sí. Muy bien. Pero bueno. Voy a viajar rápido. Porque creo que tarda menos esto. Que... Que... Que lo otro. Vale. Pues vamos a ir allá. ¿Vale? Que hay otras dos cosas que hacer allí. Y creo que lo vamos a dejar. Es que... Espérate. ¿Cuánto llevo? Porque hay muchas cosillas que hacer, ¿eh? Muchas cosillas secundarias. Y lo mismo es mejor dejarlo ahora. Sí. Vamos a dejarlo porque llevo casi 50 minutos. Pero bueno. Que lo voy a dejar en la nave. Revesarlo así. Me llevo... Hombre. Es que entre que voy a allá... Me paseo por ahí. Hablo con uno. Hablo con otro. Al final hacemos una hora y pico. Y se me hace... Más así. Como ahora. No, de hecho. Ay. Espera. No, tenemos que ir a allá. Tenemos que ir al Nexus. Tenemos que hacer la misión de Pibi. Seguramente lo que hagamos en el próximo vídeo. Lo primero sea la misión de Pibi. ¿Vale? Y ya veremos a ver... Cuando estén todas las misiones hechas. Veremos a ver si... Uh. Ay, perdón. Vale. Sí, eso. ¿Algo? Nada nuevo. Esto es lo de las recompensas. Debería de estar activo ya. Lo que me gusta. Lo que voy a hacer ahora... Que esto lo descubrí en el último... Antes... Cuando me equipe la última vez. Es que puedes venir aquí y hacerla... Y equipar las mejoras que te interesen. Cosas que os juro de verdad que no lo sabía. Vale. De hecho... Ay. Lo tengo puesto aquí. Ah, tengo los tres en verdad. Pero bueno. Un cargador de reserva. Un receptor. De escopeta. Y ahora ponemos aquí... Cañón largo. Tenía la ligera. Ah, amigo. Ah, tenía la ligera... La ligera de... Pues lo iba a salir tampoco. Me compro esto. Pero bueno. Ah... ¿Qué? ¿Qué pilla? ¿Cargador? ¿Me pilla cargador para el...? Creo que no. No, tengo cargador de nivel 5. Ay, coño. ¿Qué pilla cargador para el fusil? Vale. Listo. Pues eso. Que... Que nada. Que eso. Que para el próximo vídeo hacemos la misión de pibi. ¿Vale? Hasta ahí todos de acuerdo. Eh... Coño, 3 minutos, joder. Me da hasta coraje en no... No... Que no voy a estar a... Que lo voy a dejar ya. Que es que no me voy ni a esperar. Porque... Tampoco me hace tanta falta. ¿Algo interesante por aquí? Nada. 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 Antes creo que he dado algo nuevo por aquí. ¿Qué hace, loco? Me debería hacer aunque sea, tío. Espérate. Aunque sea esta, tío. Aunque sea solo con 3 aumentos. El daño de las armas. Fuerza de los poderes. Que no es lo mismo la fuerza que el daño. Importante, eh. Pero bueno. Poder de combate. Combate. Tenía dos poderes bióticos. Vaya puta mierda. A ver si me acuerdo de equiparla. Pero bueno. Bueno, bueno. Ya lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hola. Cuando usted pueda. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.